Una bella melodía de Perales que podáis cantar todos. Una locura. Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré. Se me olvidó, si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, qué importa. Si era temprano o era tarde, si hacía frío o lucía el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura. Que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura. Que no dejo una huella en mi camino. Que se quedó en el aire sin decirlo. Y que al pasar el tiempo le borró. Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó. Si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, qué importa. Si era verano o era otoño, si era en un bar o en una playa el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura. Que solo floreció una primavera. Que no pasó de ser una aventura. Y el viento del verano marchitó. Una locura. Que no dejo una huella en mi camino. Que se quedó en el aire sin decirlo. Y que al pasar el tiempo la borró. Una locura. Que solo floreció una primavera. Que no pasó de ser una aventura. Y el viento del verano marchitó. Un beso a todos.